¿Para qué sirve la ruda? Usos como planta medicinal Bienvenidos, yo soy Laura Medina y hoy vamos a hablar sobre la ruda. La ruda es una planta nativa de los Balcanes, esencialmente una planta de jardín. También se cultiva por sus cualidades medicinales. Asimismo se cultiva como condimento y como repelente de insectos. La ruda se utiliza desde hace siglos y se pueden encontrar varias menciones de la misma en Old English Herbals, un famoso libro sobre hierbas y plantas escrito por Eleanor Sinclair Roth. Pero gradualmente su uso disminuyó debido a su toxicidad y sabor amargo. La ruda es utilizada sobre todo por sus propiedades antibacterianas, antibacteriales, antiinflamatorias y antioxidantes. Esta planta tiene un lugar especial en la medicina popular europea y sigue siendo ampliamente utilizada. Beneficios de la ruda De acuerdo con la base de datos integral de medicamentos naturales, la ruda contiene alcaloides, que tienen propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas, antifertilidad y antihistamínicas. La ruda también contiene un compuesto vegetal llamado rutina, que es un antioxidante que ayuda a prevenir el daño radical. El aceite de ruda se utiliza a menudo como una fragancia en jabones y cosméticos. Debido a su toxicidad, rara vez se aplica en la piel directamente. Sin embargo, la ruda es conocida por sus amplios usos medicinales. Propiedades antifúngicas La ruda ayuda a nuestro cuerpo a luchar contra las infecciones por hongos, como la dermatitis y el pie de atleta. Dependiendo de la gravedad de la infección, puede ser aplicado directamente sobre la piel, especialmente cuando está sufriendo pie de atleta. También proporciona un alivio inmediato en la picazón. Para una piel más clara Las propiedades antifúngicas de la ruda también ayudan a curar la piel, consiguiendo una más hermosa y clara. Las propiedades antioxidantes de la ruda aseguran que tu piel se proteja de los radicales libres que causan el envejecimiento prematuro de la piel. Gracias a ello, tu piel se sentirá joven y feliz. Esta es la razón por la que la ruda se utiliza a menudo en balnearios para proporcionar terapéuticos vapores faciales. Combate los piojos Siendo un insecticida eficaz, la ruda y sus extractos se utilizan a menudo para deshacerse de la infestación de piojos. El uso regular de este aceite puede repeler los molestos parásitos que se apoderan de tu cabello y aliviarán la picazón. Un poderoso sedante La ruda es eficaz para calmar los ataques histéricos y epilépticos debido a sus propiedades sedantes. Ayudan en la desensibilización y la relajación de los nervios, mientras que introduce el entumecimiento debido a su contenido de neurotoxinas. Útil como insecticida Plagas como mosquitos, cucarachas y moscas causan cualquier número de enfermedades. Y si te digo que estos insectos pueden ser compatidos con el uso de la ruda, sus extractos también pueden usarse en vaporizadores, fumigantes, palos de incienso y quemadores para evitar los insectos. Propiedades antibacterianas La ruda te protege de las infecciones matando las bacterias con sus propiedades antibacterianas. Se puede utilizar en la preparación de té para combatir el tracto urinario, el intestino y las infecciones de colon. También te protege de la intoxicación alimentaria y la salmonella. Propiedades antiespasmódicas Si sufres de dolor muscular, puedes intentar calmarlo con la utilización de la ruda. Es un excelente remedio para el dolor muscular, la ansiedad y los calambres mensuales. Propiedades antiinflamatorias La ruda puede reducir la inflamación, especialmente aquella causada por la artritis. La ingesta regular de una taza o dos tazas de té de hierba de ruda puede ayudar a fortalecer tus músculos y aliviar dolores en las articulaciones. Usos como antídoto La ruda es también conocida como un antídoto. Es altamente eficaz en las neurotoxinas, por ejemplo, mordeduras de serpientes, picaduras de insectos, entre otros. 2. Cuidado con sus efectos secundarios La ruda, en todas sus formas, es venenosa y nunca debes ingerirla directamente. Pero si eres cuidadoso con las cantidades, puedes utilizarla con seguridad para curar una miriada de dolencias. Sin embargo, ten en cuenta los siguientes efectos secundarios. 3. Puede causar daño severo al hígado y los riñones Las personas con problemas renales o hepáticos no deben usar ningún medicamento o alimento relacionado con la ruda. Si las personas con problemas intestinales y estomacales como colitis o úlceras o enfermedad de inflamatura del intestino consumen ruda, puede empeorarse el problema. 4. Las mujeres embarazadas deben evitar la ruda en todas sus formas, ya que puede causar el aborto. La ruda se puede utilizar para el aborto, pero puede tener graves efectos sobre la salud de la mujer y puede incluso conducir a la muerte. Pero si eres cuidadoso y sigues la prescripción de un médico, todavía se puede utilizar para obtener el alivio de varias condiciones de salud. Deja tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic en el botón rojo de la izquierda. ¡Gracias!